Hola, oigan, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, esto no es un vlog, esto es un video de mi casa en Cuba. Ya yo tengo dos videos de este estilo. Tengo un video en mi casa de Alamar, en la casa de mis padres, en donde tengo mi cuarto, donde crecí, en mi casa como tal. Y también tengo uno en la casa de mis suegros, aquí en Guanabo. Y ustedes saben, si me sigues de hace tiempo, sabes que nosotros en casa de mis suegros teníamos una parte. Que bueno, era la primera parte de la casa que venía siendo como un trastero, como un cuarto de desahogo que teníamos para nosotros. Y pues lo arreglamos y tal, hicimos una cocina y todo eso que muchos de ustedes lo saben porque vivieron toda esa etapa con nosotros, que lo arreglamos y tal. Y yo he dicho varias veces que fuimos de ahí porque ya ese espacio era demasiado pequeño. Ya se nos hacía muy pequeño. En realidad la salita era muy chiquitica. Teníamos el cuarto y el baño ahí mismo, la cocina prácticamente encima de la sala. Bueno, todo era muy pequeño. Que la verdad que a ese proyecto le pusimos mucho amor, mucho cariño. Cuando la terminamos como tal, yo estaba muy feliz. Todavía estoy muy feliz porque esa partecita ahí es de nosotros. Pero ya se nos hizo muy chiquito. Ya necesitaba algo más grande. Y entonces decidimos alquilarnos. ¿Verdad? Decidimos alquilarnos. Aquí mismo en Guanabo, yo desde que decidí venir para acá a vivir y tal, me he enamorado de Guanabo completamente. A mí Guanabo me encanta y pues decidimos alquilarnos aquí. Estamos alquilados en Guanabo, ya yo lo he dicho, ya ustedes lo saben. Y pues este video es mostrándoles nuestra casa, nuestro alquiler aquí en Guanabo. Es un alquiler por tiempo indefinido. La verdad que pasamos un poco de trabajo para encontrar un alquiler aquí en Guanabo. Porque la mayoría de los alquileres son para el verano o por día. Y la verdad que es bastante complicado. Porque encontrar un alquiler por tiempo indefinido en una zona turística aquí en Guanabo. Porque sí, se considera una zona turística porque tenemos playa y demás. Es bastante complicado. Pero nos pusimos ahí, tuvimos suerte la verdad. Y encontramos esta casa. Y pues estamos aquí hace como, todavía no llevamos un año, llevamos como 6 o 7 meses creo. Y pues nada, les voy a mostrar cómo es la casa. La verdad que es una casa pequeña. Pero es, tenemos muchísimo más espacio en comparación al que teníamos en la casita. Así que pues les voy a mostrar. Y quédate hasta el final que te voy a contar lo que pagamos por esta casa y demás. Así que empezamos con el house tour. Aquí se ve la entrada de la casa. De esta parte tenemos la rejita que da para la calle. Y esta es la puerta de la casa como tal. De este lado tenemos un pequeño jardincito que hay que estar limpiándolo cada rato. Porque claro, aquí hay unas flores. Ven, una matica con estas florecitas blancas que van cayendo siempre ahí. Y siempre llenan el jardín de flores y tal. Bueno, esto es una matica de habichuelas. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué tienes una matica? Miren, ahora cae una florecita. ¿Por qué tienes una matica de habichuelas en el jardín? Bueno, pues mi hija de 8 años es una pequeña agricultora. Ella cada vez que ve una semillita, cada vez que tiene una semillita de lo que sea, la siembra. Y pues sembró unas semillitas aquí de habichuelas y pues nació una matica. Y miren, ya he recogido como 10 habichuelitas. Ahora tiene dos. Y así mismo ella siembra semillitas de manzana, de ají, de frijoles, de lo que encuentre. Entonces, bueno, así se ve el jardín. De este lado tengo unas maticas de alpaca. A mí me gusta mucho tener maticas de alpaca. Esto es una malanga. Hay personas que le dicen pata de elefante. Pero bueno, ahí está. Entonces, de este lado... Espera, si es que viene un niño. Entonces, de este lado tengo más maticas. Bueno, ahí están. Está el tanque este del agua. Yo les dije a ustedes que aquí en Guanaju el agua es salobre. El agua que sale de la pila, del grifo, como quieran llamarle, es salobre. Entonces, todo el mundo tiene un tanque extra para llenarlo de agua dulce y poder tomar agua. Entonces, pues, este tanque yo lo utilizo... Bueno, lo utilizamos para... Pues eso, para llenarlo con una pipa de agua dulce. Aquí siempre pongo un cubo, que es el cubo de limpiar. Yo siempre lo pongo ahí porque esto tiene un problema. Tiene un salidero que se va... Ven, va botando agua. Y yo siempre pongo el cubo ahí de limpiar para no desperdiciar el agua. Esa misma agua la he hecho aquí y tal. Por eso es que hay agua, porque eché agua aquí ahora mismo por el tema de los perros y eso. Entonces, ahí está. Ya de este lado tenemos estos sillones para sentarnos a coger aire. Que son de la casa. Estos sillones sí vinieron con la casa. Igual que la mesita. Siento que necesitan una pinturita. Igual que las rejas y eso. La puerta. Necesitan una pinturita que... Quisiera invertir en eso y pintarlo, aunque no sean míos. Pero bueno, mientras yo esté aquí, que va a ser por un buen tiempo, pues... Le puedo dar una pinturita. Y creo que sí, creo que lo voy a hacer más adelante. Y por aquí tengo otra matita de albahaca. Y bueno, las cosas de limpiar y eso. Ahí se ve. Entonces, me voy a poner por aquí para que vean de lejos cómo se ve. Este es el frente de la casa. Ahí está. Ven. Así. Ahora sí, vamos a entrar para ver la parte de adentro de la casa como tal. Bueno, ok. Ya. Ahora sí, entramos. Cuando entras, esta es la vista. O sea, así se ve la casa. Esta casa no es tan grande, aclaro, no es tan grande. Pero es... Tenemos mucho más espacio al que teníamos en la casita de la conchita. La parte de nosotros, si era muy, demasiado chiquita. Y pues ahora sí tenemos una sala más amplia, una cocina más amplia. Y pues, bueno. Así se ve. Cuando me paro aquí, frente a la puerta. Ven que aquí está la puerta. Cuando me paro aquí, lo primero que tengo es el refrigerador, la mesa de comedor. Y aquí están lo que son los muebles. Cabe destacar que esta casa, cuando nosotros llegamos, me voy a poner así para que vean. Cuando nosotros llegamos, la pintamos de blanco. Hace poquito, porque era amarilla. ¿Qué pasa? Que hay paredes, por ejemplo, como esta de por aquí, que tienen humedad. Y estos días ha llovido muchísimo. Y entonces, al tener humedad y llover tanto, miren lo que le está pasando, ¿ve? Que está como... Bueno, eso, tiene humedad. Entonces, tendríamos que ver qué hacemos. A ver qué podemos hacer. Porque pintamos, incluso dimos como tres manos. Y aún así, la pintura como que no cogió bien. De todas formas, tendremos que, me imagino que darle otro repaso a lo que es este blanco. Pero bueno, siento que se ve mucho mejor así que como estaba de amarillo. Entonces, pues como les decía, me paro frente a la puerta y se ve así. Por aquí tenemos, en esa cortina tenemos el cuarto, porque esta casa tiene un solo cuarto. Lo tenemos ahí. En esta puerta que se ve ahí, tenemos el baño. Y aquí está la cocinita, que pues, así está. No tiene puerta, no tiene una cortina. Va así. Entonces, creo que lo primero que voy a enseñar es... ¿Qué ustedes creen? ¿El cuarto o el baño? Vamos a empezar por parte. Vamos a enseñarles el cuarto. Ok, entonces vamos a entrar al cuarto. El cuarto no es muy grande, pero tenemos espacio bastante. Así se ve el cuarto. ¿Ven? Tenemos nuestra cama y la cama de la niña. Aquí está Melo en su sofá. Así se ve. De este lado tenemos un closet bastante grande. Luego tenemos nuestras cosas. También tiene unas ventanas que me gustan porque en la casita nosotros, el cuarto de nosotros de la casita no tenía ventanas. Lo que tenía era una ventana de cristal, pero el cristal no se podía abrir ni cerrar. Era solo para que entrara claridad, pero no corría el aire. Y los cuantos necesitan ventilar. Entonces, aquí tiene su ventanita. Por aquí tengo las carteras y tal. Este mueblecito es de la niña. Déjenme ponerme para acá para ver si se los puedo mostrar mejor. ¿Ven? Donde tiene sus cosas, muñecas. Bueno, sus cosas como tal. Y así se ve el cuarto. ¿Ven? Me atrevería a decir que es más grande de que el que nosotros teníamos. Claramente, nosotros llevamos aquí poco tiempo. Y no tenemos todavía... No sé, me gustaría poner algo en la pared. Un cuadro, lo que sea. Cortinas y tal en lo que es la ventana. Pero bueno, poco a poco. Porque en realidad no llevamos aquí mucho tiempo. Entonces, así se ve. Y vamos a salir. Ah, por aquí tenemos un espejito. Esta es la tabla de planchar el uniforme. Que ahí es donde la tengo. Y bueno, como les dije, aquí Patricia tiene sus cosas. Su maquillaje, cosas para hacer pulso. Que ella hace manualidades. Su diario, muñecas y demás. Entonces, vamos a salir. Ok, salimos del cuarto. Que es aquí donde está la cortina. Seguimos. Por aquí tengo un búcaro. Este cojín que es de Temu. Que lo puse ahí porque está súper bonito. Esta es la pizarra de la niña donde ella estudia, juega y tal. Por aquí tenemos el bañito. Que es bastante pequeño, pero está bien para nosotros. Que, miren. La casa estaba pintada completamente de ese color. Así se ve el baño. Así es el baño. Un baño normal. Pequeño, pero está perfecto para nosotros. La bañadera, taza, el lavamanos, un espejito. Ese espejito sí estaba aquí en la casa. Eso no es mío. Ok, de este lado un mueble con cositas y tal. Y pues bueno, así se ve el baño. También lo quiero pintar más adelante. Pero bueno, ya eso será más adelante. Vamos ahora para la cocina. Entramos por esta. Miren lo que les digo de la pared. Ven. O sea, no entiendo por qué esa pared, cuando nosotros la pintamos. La íbamos a pintar. Estaba mojada. Pero caían las gotas de agua. Y casualmente en esos días estaba lloviendo. Entonces me imagino que por eso quedó así. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Bueno, aquí está la cocina. Ah, aclaro. Yo antes de pintar le dije a la dueña de la casa que quería pintar. Si podía pintar. Y me dijo que sí. Le dije, quiero pintar porque las paredes se están inflando. Esta pared de aquí estaba completamente inflada. Y ya lo que se veía era el cemento. Y me dijo, claro, puedes pintar. Pero eso se va a seguir inflando. Porque sí. Porque hay mucha humedad. Entonces, pues, efectivamente. Cuando iba a pintar, esta pared estaba como que las gotas caían. O sea, salían de aquí adentro para afuera. Y, pues, miren esa pared como quedó. En candela. Pero bueno. Vamos a ver, a tratar el tema de la humedad. Y ver cómo podemos solucionar eso. Por aquí, que no les mostré. Tengo estas luces que quiero poner más. Pero bueno, ya las encargué. Ya me las deben traer mañana. O pasado, no sé. Para llenar todo el techo de, pues, esas luces, ¿no? Ok. Ahora sí. Espero no estarlos mareando mucho. Vamos a pasar a la cocina. La cocina se ve así. Está muchísimo más amplia que la de nosotros. Ok. La cocina se ve así. El bajo meseta no me encanta mucho. Porque hay que ponerle una cortina. No tiene divisiones abajo y tal. Pero bueno. Cosas que pasan. Ok. La cocinita es así. Se ve así. Nada del otro mundo. Ok. Se ve así. Por aquí tengo este mueble con cosas. Que más adelante quiero pintarlo. Por aquí está la lavadora. Y, pues, listo. Ahí se ve. Esta es una ventana que tiene la cocina. Que a mí me gusta mucho. Porque entra muchísimo aire. Miren qué grande está la ventana que tiene esta cocina. Miren esto. Ahí tengo ropa tendida. Se pueden abrir las dos hojas. Pero como puse la lavadora aquí. Porque era el único espacio donde tenía. Para poner la lavadora. No puedo abrir estas. Pero bueno. Ahí está. Esta agua que hay ahí. Es porque estaba lloviendo. Y siempre entra su poquito de agua. Miren cómo hay santanillas aquí. Dios mío. Esto es una cosa. Ahora tengo que echar veneno ahí. Miren qué cantidad de santanillas. Eso sí. Aquí tengo una agua y santanillas. Hasta para hacer dulce. Guau. Bueno, nada. Vamos a cerrar. La ventana. Aquí está la puerta del patio. Ven. La puerta del patio. Salimos. Al patio. Y se ve así. El patio es relativamente bastante grande. Aquí yo tiendo. Da muchísimo sol para atender. Que eso es buenísimo. Ahora mismo está lleno de agua. Porque amaneció lloviendo. Ya salió el sol. Pero amaneció lloviendo. Y esto cuando llueve es un río. El agua se estanca. Y se va yendo poco a poco. Bueno. Por aquí tengo unas sillitas viejas. Que las tengo ahí. O sea, viejas en el sentido de que las tengo aquí. Funcionan. Pero están viejitas. Para sentarnos y eso. Y esto. Que ahí tenía la ropa que tendí. Este trapito. Que es para. Para. En realidad no es para nada. Cuando pintamos. Porque de hecho. Ahí están las brochas. Lo cogí para. Quitar. Los pedacitos. Las góticas de pinturas. Que quedaban en el piso. Ok. Así se ve el patio. Ven. Ahí. Esas ventanas son de otros vecinos. Entonces. Pues nada. El patio se ve así. Por aquí tenemos un lavadero. Ven. Miren. Miren lo que les digo de la humedad. Esto es humedad. Miren cómo se ve. O sea. Esto. Tú lo haces así. Y miren cómo se cae. Miren esto. Pero eso no pasa en esta casa. Eso pasa en todas las casas de Guanabo. En todas. Entonces. Entonces. Pues. Este mismo problema. Es el que tengo en la pared. Que les dije. Bueno. Aquí está la bicicleta de la niña. Y listo. Así se ve. El patio. Esta es la ventana del baño. La puerta. De lo que es. Para entrar a la cocina. Voy a hacerles una toma así. Para que puedan ver mejor. Cómo se ve. Ahí está. Era. Que ya. Se ha pasado todo el video. Ella de protagonista. Bueno. Se ve así. Ven. Este lado. Esta es la vista que tenemos. Ya está. Ya está. Esta es la casa. Esta es el alquiler. La casa donde vivimos. A mí me gusta. Porque es más espaciosa. Que. Que la. Que la que nosotros teníamos. Que nuestro espacio. Así se ve. La parte de afuera. El portal. Ya se los mostré. Desde aquí. Vemos. La parte de adentro. Entonces. Siento que ya no hay más nada que mostrar. Ya les mostré. Todo. Déjenme en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Todavía siento que la casa se ve un poco vacía. Porque claro. Vuelvo y repito. Llevamos aquí muy poco tiempo. Y poco a poco. Nos vamos haciendo nuestras cositas y tal. Pero. Pues bueno. Así se ve. Déjenme en los comentarios. ¿Qué ustedes creen de la casita? Ok. Listo. Ya les grabé cómo es la casa. No hay más nada que enseñar. La casa es esto que ustedes vieron. Listo. Ya está. ¿Qué ustedes opinan? Déjenme en los comentarios. Y lo que ustedes opinan. Si les gusta. Si no les gusta. Si está muy chiquita. Si. El tema del cuarto. Que es uno solo. Pues bueno. Encontramos una. Pasamos de medio trabajo. Y la que encontramos. Tenía un solo cuarto. Fue bastante amplio. De hecho. En la casita de nosotros. Solo podemos poner una cama. Ahora podemos poner las dos. Entonces pues. Es un avance. Y. Pues. Déjenme en los comentarios. ¿Qué ustedes opinan? Con respecto a esto. Es una casa. Que no es una casa. Grandísima. Pero. Si es verdad. Que en comparación. Estoy sudando. Perdón. Esto es un calor. Y eso que tengo el ventilador puesto. Y las ventanas abiertas. En comparación con. Con. La casita. Es más grande. Hay un espacio en la sala. De hecho. Para que la niña juegue. Se tiren en el piso. Tire sus juguetes. Y tal. La cocina también es grande. Tiene. Tremenda. O sea. Tiene las ventanas esas. Que las puedo abrir. Y entra aire. Y pues. Tengo el patio. Ahí mismo para atender. Tengo un portal. O sea. Que a mí. Sinceramente. Me gusta. Muchas personas me han dicho. Ay. Y no te gustaría para comprarla. Bueno. Primeramente. Para comprar una casa. En Guanao. Hay que tener. Bastante dinero. Hay que ahorrar. Es algo que me gustaría hacer en un futuro. Pero si en un futuro. Pudiéramos comprar una casa. Me gustaría que. O sea. Que fuera más grande. Que yo tuviera espacio. Quizás para construir algo más. Para poner una piscinita. Algo así. Esta casa me gusta para estar alquilada. Pero no para comprarla. En un futuro. Por ahora. Para estar alquilados aquí. Porque está bien. Y la pregunta es millón. ¿Cuánto pagamos por esta casa en Guanao? Recuerden que es en Guanao. Nosotros pagamos por esta casa. Todos los meses. 12 mil pesos cubanos. 12 mil pesos cubanos. Déjame en los comentarios. Si te parece caro. O barato. No sé. Lo que tú opines. Yo siento que para estar en Guanao. Está bien. Porque las casas. Aquí. Los alquileres en Guanao. Son carísimos. Y encontrar uno por tiempo indefinido. Es difícil. Difícil. Y. Pues. Quizás. Si estuviera alquila. En otro lugar. Como en Alamar. No sé. Otro reparto. Pues. Me hubiese salido mucho más barato. Pero. Guanao. Como es zona turística. Porque si. Es una zona turística. Hay playas. Y demás. Pues. Las cosas son. Mucho más caras. Hasta comprar un tomate. Este sale más caro. Que en otros lugares. Así que pues. Nada. Eso es. Lo que pagamos nosotros. Por esta casa. En. Guanabo. Y. Así es la casa. Ya está. Listo. Este es el video. Siento que se los debía. Porque ya llevamos aquí viviendo. Como. Cien o ocho meses. Y. Ustedes me han preguntado. Ay. Como es la casita. Como es la casita. Y yo no he grabado. Y pues. Ya. Llegó el momento. De enseñarles. Donde es que vivo. Ahora mismo. Lo dicho. Déjame en los comentarios. Lo que tú opinas. Y yo te estaré leyendo. Por cierto. La casa está en Sibarimar. El alquiler está ubicado en Sibarimar. Porque no lo había dicho. Y de hecho ya. Yo no sé cómo. Dios mío. Yo no sé cómo. Pero yo ni siquiera había dicho. En qué parte estaba viviendo. Y ya. Ustedes. Encontraron el lugar. Porque de hecho. Han venido suscriptores aquí. A verme. Y yo en plan. Y cómo encontraron la casa. Si yo ni siquiera lo había dicho. No por nada. Sino porque no había encontrado. Un momento. No había. Hablado de como tal. Donde estaba viviendo. Así. A profundidad. Y. A lo mejor por los videos y tal. Que yo salgo hablando. Pues. Ustedes van a tanto cabo. Pero sí. Estamos ubicados. Ahora mismo. En Sibarimar. Este barrio me gusta. Es tranquilo. Siento que es más tranquilo. Que la Conchita. Porque la Conchita. Cuando. Estamos en tiempo de playa. Eso se pone. Eso se pone. Que. Bueno. Imagínense. La Conchita. Ustedes saben. El que es de Guanabo sabe. A una cuadra de la playa. La gente. Demasiado. 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 Se pone en el verano. Que. Que no se puede. No se puede. Y sin embargo. Este barrio es más tranquilo. Más relajado. Está igual cerca de la playa. Claramente. y no tan cerca como nuestra casa en la Conchita. Pero está relativamente bastante cerca. Así que pues. Listo. Ya está. Ya está el video. Ya lo hice. Ya les mostré. Mi casa. Ahora mismo. En la que vivo. Aquí. En Guanabo. Por ahora. Estoy contenta. Estamos felices. Y poco a poco. Estamos poniendo nuestras cositas. Y tanto. Llevamos aquí. Poco tiempo. Y vamos buscando las cosas. De a poquito. ¿Verdad? Entonces. Pues. Listo. Espero que les haya gustado. Este video. Si te gustó. Ya sabes. No te vayas. Sin dejar tu like. Suscríbete. Que es súper fácil. Si hay algo. Que me faltó decir. Porque siempre que hago un video. Hay algo. Que se me olvida. Déjamelo. En los comentarios. Y ya yo te lo respondo. Ahí. Escrito. Eso. Que no te olvides. Dejar tu like. Suscríbete. Si no lo has hecho. Activa la campanita. De notificaciones. Para que YouTube te avise. Cada vez que yo subo. Un video nuevo. Que te quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente. Un video nuevo.